El día de reyes, la epifanía, es el día de reyes. La pascua militar y hoy fiesta del bautismo del señor concluyen las fiestas de navidad y como ya es tradicional venimos a celebrarlo a la catedral castrense, a la catedral de las fuerzas armadas de España. Un arzobispado castrense que este año tiene una novedad, una novedad importante. Por primera vez existe una caritas castrense que el señor arzobispo quiso erigir en este año y ha elegido como delegado episcopal para esta asociación a don Francisco Bravo. Buenos días Francisco. Buenos días, muchas gracias por permitir que estemos con vosotros y presentar esta nueva caritas al servicio de los más necesitados y de las demás caritas de España. Y también tiene un director nacional caritas, un militar, teniente general Manuel Bretón. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Y la primera pregunta que se me ocurre es, lo pone el cartel que tenemos a nuestra espalda con los más necesitados, pero ¿hay necesitados de cáritas en el arzobispado castrense? ¿Me dejas que conteste Paco? Bueno, la razón es muy sencilla. El por qué estamos aquí yo creo que está en boca de todos. La iglesia tiene esas tres misiones importantes que cumplir. La palabra, la administración de los sacramentos y el ejercicio de la caridad. Cada pastor, por supuesto, cada obispo en su diócesis desempeña esta labor y le encarga una caritas, que en este caso es la caritas diocesana, para cubrir estas necesidades. Nuestro arzobispo, en un momento determinado, el monseñor del Río, pensó que nos faltaba cubrir esta misión y decidió en un momento determinado la creación de esta caritas diocesana, por decirlo de alguna forma, dentro del ámbito castrense. Y en esas estamos. Por eso estamos hoy aquí. Un arzobispado castrense que es peculiar porque es una jurisdicción que no es territorial, sino que se extiende a donde hay militares. ¿Cómo se coordina esa labor de caritas castrense con las caritas diocesanas o con la caritas nacional? Bueno, pues como cualquier otra caritas en España o a nivel internacional, nuestro objetivo fundamental es colaborar desde Caritas España, como un miembro más de la confederación, en todas aquellas actividades que cualquier caritas se plantea, desde campañas como la campaña a favor de Filipinas últimamente, o campañas en favor de los desempleados, o operaciones Kilo, o las múltiples actividades que desarrollan cualquier caritas parroquial y diocesana. Nosotros, como cualquier otra diócesis, pretendemos hacer lo mismo colaborando además con todos ellos. Porque es verdad que en principio parece que pobres, pobres en la familia castrense no han de existir porque es gente que vive, son funcionarios, vive en un sueldo, pero me comentabais antes que hay otras pobrezas, por ejemplo, de soledad, de gente que, de ancianos, de gente que hay de atención también dentro de la familia castrense. Efectivamente, hay muchas formas de pobreza, como ya hemos comentado. En realidad, nosotros no estamos aquí solamente para apoyar en el tema económico, sino que nuestra labor irá mucho más allá. La soledad, el desarraigo, la angustia, que hoy en día está palpable en toda la sociedad, también está en nuestra gente. Y con los cambios en nuestra forma de actuar, desde la creación de la profesionalización en el ejército de todos nuestros soldados, no cabe duda que el tema social de las Fuerzas Armadas ha cambiado muchísimo. Ha cambiado en España, ha cambiado en el mundo entero. Tuve mucha experiencia de estar en muchos destinos fuera de España, mucho trato con otros militares de otros países. Sin embargo, la iniciativa de una Caritas Castrense parece que es pionera en el mundo. Es la primera vez que se da. Yo creo que sí. Dentro de lo que yo conozco, me da la impresión de que somos pioneros también. En esto hemos sido pioneros en muchas cosas, pero es verdad que en la creación de una Caritas específica para nuestra gente y para apoyar a nuestros profesionales y a nuestras familias, yo creo que somos los primeros también. Una labor de Caritas, de atención a los que lo necesitan, que se nutre, como todas las Caritas del mundo, con voluntarios, a los que además también, me imagino, Francisco, habrá previsto un plan de formación, un plan de ayudarles también a los propios voluntarios. Bueno, precisamente es uno de los primeros proyectos que el plan de implantación que nos hemos propuesto tiene como objetivo el captar voluntarios, que van a ser numerosos, y al mismo tiempo formarles. Y es un plan, además, que queremos llevar muy directamente y muy unidos a Caritas España. Francisco, que van a ser numerosos. No me acaba la menor duda, Manuel, porque ya el militar tiene de por sí una vocación de servicio, con lo cual parece que Caritas encaja como un guante en la vida militar. No te quepa duda. Es una de las cuestiones que siempre hemos puesto a la mesa. Nosotros contamos con un potencial, una potencialidad enorme en nuestra gente. O sea, que nuestros profesionales son de los que siempre han dado todo por los demás. Tenemos guardias civiles, Policía Nacional, miembros de nuestras Fuerzas Armadas, muy dedicados a los demás siempre. Por lo tanto, esa potencialidad la debemos utilizar. Para nosotros tiene que ser un instrumento de los más significativos para trabajar en el ámbito en el que nos movemos. O sea, que vais a tener lista de espera para poder ser voluntario en Caritas. No te quepa la menor duda. Ya la tenemos. Ya hay lista de espera, incluso. Y eso que estáis recién inaugurada la sede, hace un par de semanas que se inauguró la sede de Caritas. Supongo que eso es como dar el pistoletazo de salir y decir, ahora ya vamos en serio, ¿no? Exactamente. Mira, comentaba el otro día yo, que me hizo mucha gracia porque lo leí en un periódico, que el presidente de Bankia en una reunión con sus accionistas había comentado que ellos en el plan de reestructuración que lleva la entidad están jugando el minuto 20 del primer tiempo del partido. Para nosotros ese partido casi no ha comenzado. O sea, llevamos unos meses en los que, aparte de las múltiples realizaciones, como ha dicho Paco, que ya hemos puesto en marcha, no cabe duda que estamos preparando, calentando motores, preparando una plantilla magnífica de gente para que nos apoye, jugando en casa, porque vamos a jugar en casa, y sobre todo con un espíritu de victoria y una ilusión tremenda por trabajar por los demás. ¿Y si alguien dentro de la jurisdicción castrense quiere apuntarse como voluntario de Cáritas, o quiere echar una mano, o quiere colaborar de alguna manera, qué tiene que hacer, Francisco? Bueno, hay varias posibilidades. Yo recomendaría, lo primero, dirigirse a su capella. Y luego, sabe que la sede que hemos inaugurado está abierta a todos, está en la calle San Nicolás, en el número 11, en Madrid, y allí pueden dirigirse y nosotros les informaremos. O en el mismo arzobispado castrense, también aportarán la información necesaria y les pondrían en contacto con nosotros. Manuel, para un militar que ha diseminado funciones tan importantes dentro del ejército español, este último destino, entre comillas, de Cáritas, ¿qué supone? Oh, una ilusión tremenda, unas ganas de trabajar. Para mí, cuando terminé mi último destino en Granada, pensé que tenía que dedicarme a los demás ya, de una vez para siempre, ya. Yo creo que esto me ha abierto muchos caminos. Además, cuento con un grupo de personas próximas a mí, amigos desde toda la vida, que son los que me están echando una mano. Y somos los que estamos, entre todos, intentando poner en marcha este proyecto tan ilusionante, encantadísimo de la vida. Pues, enhorabuena por esta iniciativa. Tratamos al arzobispo, que va a presidir la Eucaristía, que celebramos ahora. Porque, como tú decías, la caridad no es más que otra dimensión, más de la única misión de la Iglesia, de la oración, los sacramentos, y se prolonga en la vida de la caridad. Por eso vamos a celebrar esta Eucaristía en la fiesta del bautismo del Señor, con la que despediremos también la Navidad. Y reiteramos, mucha suerte y también cometemos nuestras oraciones en este proyecto fantástico de Caritas Castranse. Gracias. Muchas gracias. 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 Y ya la cruz arzobispal abre esta procesión hacia el altar En esta celebración litúrgica del bautismo del Señor, que preside el arzobispo castrense, Monseñor Juan del Río. Concelebra con él también el obispo del Callao, en Perú, José Luis del Palacio, que hoy precisamente está cumpliendo dos años de ordenado obispo. Se ordenó aquí en Madrid, aunque lleva más de 30 años viviendo y desempeñando su ministerio en Perú, en el Callao. También concelebran el vicario del general del arzobispal o castrense, Pablo Panadero. Los vicarios episcopales de Defensa, Javier de la Vega, de la Tierra, Francisco Bravo, también de la Guardia Civil, de la Armada, Javier del Pañiel, del Cuerpo de Policía Nacional, Jesús Ángel Aguilera. Concelebra también el rector de esta iglesia, Catedral, Carlos Jesús Montes. Y actúa de maestro de ceremonias, el delegado de liturgia del arzobispal o castrense, Luis Miguel Muñoz. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, en este último día de Navidad, nos reunimos en la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas de España para pedir a Dios el don inestimable de la paz. Lo hacemos unidos a tantos compañeros nuestros que, en misiones internacionales, dejos de nuestro suelo patrio o en el cuartel más cercano, están ahora mismo de servicio para garantizar nuestra convivencia en libertad. Que la oración de cuantos seguimos esta misa, aquí o a través de Televisión Española, manifieste hacia ellos nuestra fraternidad, fuente de la paz y nuestro agradecimiento de españoles. Invoquemos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Para que bendiga esta agua que va a ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo. Pidámosle que nos renueve interiormente para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Dios Todopoderoso y Eterno, que por medio del agua, fuente de vida y medio de purificación, quisiste limpiarnos del pecado y darnos el don de la vida eterna. Tígnate bendecir esta agua, para que sea signo de tu protección en este día consagrado a ti, Señor. Por medio de esta agua, renueva también en nosotros la fuente viva de tu gracia. Y líbranos de todo mal, de alma y de cuerpo, para que nos acerquemos a ti con el corazón limpio y recibamos dignamente tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y en esta fiesta del bautismo del Señor comenzamos la celebración con la bendición y la expresión del agua que nos recuerda a nuestro propio bautismo. Amén. Rocíame, Señor, con el hisopo y quedará limpio, más blanco que la nieve, según tu misericordia. Amén. 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 ¡Vamos. Amén. 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 Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar del banquete de su reino. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que la amamos, Señor. Por tu inmensa gloria atalamos. Señor, le amamos glorificado. Le damos gracias, Señor Dios. Se está. Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende. Tú que estás sentado. Señor Padre, Señor Padre, que te piedad en nosotros. Porque sólo tú eres santo. Sólo tú, Señor. Sólo tú, Bautismo. Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, con la gloria de tu Padre. Oremos. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán quisiste revelar solemnemente que Él era tu Hijo amado, enviándole tu Espíritu Santo. Concede a tus hijos de adosión, renacido del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en tu benevolencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías Así dice el Señor Mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido a quien prefiero. Sobre él he puesto mi Espíritu, para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar el derecho en la tierra y sus leyes que esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he cogido de la mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones. Palabra de Dios Palabra de Dios El Señor bendice a su pueblo con la paz Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor, postraos ante el Señor en el atrio sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado, en su templo un grito unánime, gloria. El Señor se sienta por encima del aguacero, el Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo Está claro que Dios no hace distinciones. Acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los israelitas, anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. 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 El Señor esté con vosotros. Por tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo fue Jesús de Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole, ¿soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí? Jesús le contestó, déjalo ahora, está bien que cumplamos así todo lo que Dios quiere. Entonces Juan se lo permitió. Ha sido el vicario de la hermana, Javier Orpaniel, el que nos ha leído el Evangelio. ¡Aleluia! ¡Aleluia! ¡Venedica, oh Cristo! ¡Aleluia! ¡Aleluia! Y será el arzobispo castrense, monseñor Juan del Río, que nos dirija a la humilidad. Mi querido hermano monseñor don José Luis Palacio, obispo de Callao, Perú, felicidades que hoy celebra tu segundo aniversario de consagración episcopal, señor vicario general. Capellanes castrense, querido seminarista del seminario castrense Juan Pablo II, querido jefe de la Casa de su Majestad, miembros y autoridades del Ministerio de Defensa, miembros de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, asociaciones de este arzobispado castrense, la Congregación del Cristo de los Alabarderos, Carita Castrense, damas de la Inmaculada y de otras asociaciones, queridos hermanos y hermanas que estáis aquí en este templo catedralicio, y a todos vosotros, queridos telespectadores, gracias y paz, y sobre todo a los enfermos impedidos, que seguí la Santa Misa, gracias a Televisión Española. El Señor nos bendice con la paz. Es el don más grande que tenemos los seres humanos. Como don, es regalo del cielo. Por eso, la familia castrense hace suya el mensaje pontificio de Francisco para la Jornada Mundial de la Paz, que, como sabéis, se celebra el 1 de enero y que nosotros, por razones obvias, la celebramos siempre al finalizar la Navidad en esta solemnidad del bautismo de Jesucristo. El mensaje de su santidad tiene como lema la fraternidad, fundamento y compromiso por la paz. Era, ciertamente, un elemento olvidado hoy, bastante. Se puede hablar de compromiso y de solidaridad, pero hemos olvidado que la solidaridad y el compromiso por la paz se fundamenta en que los seres humanos no nos encontremos unos al otro como enemigo, adversario o como alguien que va en contra. El otro es imagen y semejanza de Dios como yo. El otro ha sido redimido por Jesucristo con su sangre preciosa y lo ha convertido en un hombre nuevo igual que yo. Luego, el otro no es mi enemigo. El otro es mi hermano. Pero hay en el corazón humano un anhelo de esa fraternidad universal. Nosotros, por el bautismo, hemos sido convertidos en hermanos universales, que diría Charles de Foucault. Hermanos universales, ¿por qué? porque teneremos un padre común que es Dios. Y todos somos hermanos porque somos hijos en el Hijo. Por eso, hoy nos sentimos orgullosos de haber sido bautizado, de estar en el seno de esta comunidad de hermanos que es la Iglesia, que camina en medio de turbaciones y en medio de consolaciones que diría San Agustín. Pero la Iglesia es la comunidad de fe, la comunidad de esperanza y de caridad. Por lo tanto, la fraternidad cristiana nos remite a algo infinito, cosa que el humanismo imperante, materialista, inherente en la cultura de hoy, termina en el propio hombre. Por eso, la fraternidad necesita el horizonte universal de confesar y reconocer que el hombre se define no por sí mismo, sino que nuestra definición viene de un Dios que nos ha creado no para fastidiarnos, no para complicarnos la vida. La fe en el Dios que se revela en Jesucristo es un Dios que nos ama y que nos quiere. Por eso, siempre el acto de fe que el bautizado hace es Dios ha salido a mi encuentro. Dios no es mi enemigo, ni de mi libertad, ni de mi felicidad, sino todo lo contrario. Dios quiere que me realice como hombre y como mujer. Y por lo tanto, que mi corazón sea un corazón limpio, porque, dice el Papa, es desde el corazón donde nace los adulterios, la guerra, la corrupción, donde nace siempre el apropiarse de lo que tiene el hermano y crear esas desigualdades entre el norte y el sur, esa experiencia de hambre y de necesidad que tantos países hoy pasan. Pero, además, cuando hay un corazón corrompido por el egoísmo, la naturaleza no es madre ni es respetada, sino que la naturaleza, dice el Papa Francisco, se convierte en algo también de negocio y siempre de negocio para los poderosos de turno, que son los que fomentan las divisiones en los países, que son los que fomentan la guerra entre las naciones, que son, en definitiva, los que no reconocen al otro como hermano. ¿Ves, queridos hermanos, cómo enlaza el mensaje pontificio de la Jornada Mundial de la paz, con la realidad esencial de nuestro andar en la fe que es creo en Dios, creo en el Dios que se revela en Jesucristo, creo en el Dios que me sustenta por el Espíritu, ese Espíritu que se ha manifestado en el Jordán, ese mismo Espíritu que en la segunda lectura Pablo, Pedro, hace una síntesis a su comunidad y le anuncia ese Jesús que ya desde el principio de su vida pública asumió la condición de menesteroso sin tener pecado porque era hijo de Dios, se comportó en todo como un hombre cualquiera y se sumergió en ese bautismo de purificación y es en ese momento donde Dios constituye al Hijo encarnado en el ungido, en el que une el cielo y la tierra, el que une al hombre con Dios es el ungido por el Padre y ese ungido es reconocido como el Quirios gracias al Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que es representado como paloma y que nos remite a la paz, sí, paz a los de cerca, a vosotros, paz a la familia porque es en la familia donde se experimenta la fraternidad entre los hermanos, donde se reconoce al padre y a la madre, es en la sociedad donde se ha de fomentar los valores de entrega de compromiso, sobre todo en estos momentos y siempre con los más pobres y necesitados porque son el privilegio de Dios y nuestras fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del Estado hace una labor silenciosa y callada. Hace posible que hoy podamos estar aquí, hace posible que podamos vivir en concordia, hace posible que la seguridad de España que la jugamos muchas veces a kilómetros de distancia, hombres y mujeres pertenecientes a las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del Estado, allí se están jugando la vida por ti y por mí porque ello tiene una triple vocación, vocación ciertamente de hermanos porque reconocen a Dios y reconoce a Jesucristo como el hermano universal, pero también vocación de hombres al servicio de la sociedad española para que tengamos libertad, paz y seguridad. Tenemos que rezar por ello, tenemos que apoyarlo, tenemos que sentirnos orgullosos de nuestras fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del Estado porque gracias a su trabajo, a su sacrificio, a su entrega, podemos caminar en medio de una sociedad, por supuesto con grandes desafíos actuales, pero Dios nos ayudará para encontrar siempre entre los españoles camino de fraternidad y no de adversidad. Que María Reina de la Paz cuide siempre a España y a los hombres y mujeres que buscáis la paz entre los españoles y defendéis la paz en muchos lugares del mundo. Gracias por vuestra entrega y que María Santísima cuide a vuestras familias y os bendiga a todos nosotros, a todos los españoles con el don precioso de la paz. Así sea. Ha sido la homilía del arzobispo castrense Monseñor Juan del Río que ha glosado el mensaje del Santo Padre con motivo de la Jornada Mundial de la Paz que se celebra todos los años el día 1 de enero y como ha dicho el arzobispo aquí en el arzobispo lo viene haciendo en torno a este día del bautismo Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Oremos a Dios Padre que en el bautismo nos reconoció como hijos amados suyos Por el Papa Francisco por nuestro asobispo Juan y los demás obispos por los presbíteros y diáconos para que con caridad pastoral acompañen en el crecimiento en la fe y en el amor a quienes fueron iniciados en la vida cristiana roguemos al Señor Rogamos por todas nuestras familias cristianas para que conscientes de su gran responsabilidad ante las generaciones futuras sepan pasar a sus hijos el testigo de la fe apostólica roguemos al Señor Por todos los que han sido bautizados en Cristo para que en su vida cotidiana sean testigos de la fe que recibieron de la esperanza que los sostiene y de la caridad que hay hacia cuya plenitud caminan roguemos al Señor Por España nuestro Rey su gobierno y nuestras fuerzas armadas y cuerpos de seguridad para que el servicio de todos nos permita vivir en verdad y libertad en justicia y paz en unidad y concordia roguemos al Señor Por todos nosotros para que la celebración de la fe y la oración sincera nos haga constructores de una auténtica fraternidad que es fundamento de la paz roguemos al Señor Rogamos al Señor Confírmanos Padre en la vida que iniciamos unida a tu Hijo Jesucristo para que tu Espíritu permanezca en nosotros y lleguemos a la gloria de la resurrección por Jesucristo por Jesucristo nuestro Señor Amén Y los acólitos en este caso seminaristas del seminario Juan Pablo II seminario castrense preparan el altar en el que se ofrecerá el sacrificio eucarístico Mientras la solista Elena Paricio Cantasta Cantique de Noel en el que se ofrecerá en el que se ofrecerá la esperanza en el que se ofrecerá la esperanza ¡Gracias por ver el video! 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 Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra con tu misericordia. Danos hoy nuestro pan de calería, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y díganos a tu mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Cuyo es el reino, cuyo es poder y la gloria por ti es el Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas presente nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor, sea siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Daos fraternalmente la paz. Y nos damos la paz, esa paz que decía el Santo Padre en su mensaje, está fundamentado en la fraternidad. Y como nos recordaba el arzobispo, nos sentimos orgullosos de estar bautizados y formar una única familia. El Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no nos diga por qué entres en mi casa, pero una vida tuya y las tardaba de sanar. Amén. 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 La cantata de Bach que interpreta este coro de cámara de la Iglesia, de la Catedral Castrense y su organista Omar Hernández nos acompañan ahora en el momento de la comunión. Una comunión que los que no estamos físicamente ahora en condiciones de recibirla, la hacemos de manera espiritual, expresando al Señor el deseo de tomar su cuerpo y su sangre. Amén. 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 El respeto absoluto a la persona, continúa diciendo, se basa en la común paternidad y filiación que todos poseemos. El humanismo sin Dios llega a la negación teórica y práctica del hombre y de su capacidad para crear un mundo más fraternal. Es el documento que ha escrito el arzobispo castrense, el motivo de esta jornada mundial de la paz, que hoy también queremos celebrar desde esta catedral de las fuerzas armadas. Es en la familia, escuela e instituciones sociales donde la persona aprenda a no considerar al prójimo como un enemigo o adversario al que eliminar o utilizar. Será mediante la intensificación de un auténtico espíritu de fraternidad como se vencerán las lacras sociales como el crimen organizado, la droga, la prostitución, el blanqueo de capitales y otros tipos de corrupciones. El Papa recuerda la labor callada de la Iglesia en estos ámbitos para liberar al hombre de estas esclavitudes modernas que tanta violencia y dolor producen a la sociedad. Oremos. Alimentado con estos dones santos, te pedimos, Señor, humildemente, que escuchemos con fe la palabra de tu Hijo, para que podamos llamarnos y ser verdad hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, finalizar agradeciendo a todos los presentes vuestra presencia, sobre todo el gran sacrificio y entrega de nuestras fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del Estado y el gran trabajo callado de las asociaciones de damas y señoras de Cáritas Castrense, de los congregantes del Cristo Alabardero y de tantas realidades vivas que hay en nuestras diócesis castrense. Agradecerle, como no, a Televisión Española, a sus técnicos, el gran servicio público que hace y sobre todo a los más necesitados, que le llega la palabra de Dios y que le llega la belleza de la liturgia, que es la expresión del amor eterno y de la paz de Dios. Gracias también a vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Y con la fiesta del bautismo del Señor se terminan. Las Navidades, el tiempo litúrgico de Navidad, comienza ya el tiempo ordinario. Por eso hoy en este día, por última vez en este año, el arzobispo castrense de Monseñor Don Juan del Río presenta al niño para ser adorado por los fieles. Hemos visto que pasaba en primer lugar José Luis de Palacio, obispo de Callao de Perú, que ha estado concelebrando esta Eucaristía junto al arzobispo castrense. Vemos ahora a todos los vicarios del arzobispado castrense, los delegados episcopales, los seminaristas del seminario castrense también. Vemos la gran representación del ejército español. Tropas, oficiales, oficiales, jefes, que están presentes todos los años vienen a esta celebración, junto también porque pertenecen al arzobispo castrense, los miembros de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía. También están hoy representados en esta catedral. Mientras el coro de cámara de la catedral entona este adeste. Fideles, nosotros nos despedimos. Hasta el próximo domingo que estaremos, como decíamos, en la catedral de Guadix. Hasta entonces, feliz día del Señor a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!